Es una tarea tan grande poder contribuir con un granito de arena y un trabajo colaborativo que tenemos con el Gremio Pescadores y tenemos una satisfacción enorme de poder apoyar esta gran celebración ya que se había perdido un par de años atrás con el tema de la pandemia que ya van tres años seguidos que lo estamos disfrutando, lo estamos celebrando y es tan importante para el tongoyín y tongoyina y la gente de puertaldea también porque es una forma que tienen de agradecimiento todos los pescadores artesanales que tenemos acá en tongoy, los pescadores artesanales, los agricultores, las macheras, los que trabajan con el guiro de rendirles un pequeño homenaje a su patrono, el patrono del mar. Sí, bonito porque es algo para ellos que es entusiasmo, aparte que siempre se esperan fiestas así, excepto que la pampilla, que la pampilla hace tiempo que no está tampoco, así que es muy bueno. ¿Te parece bien esto? ¿Qué es lo que más le gustó de lo que está viendo en este momento? En este momento a mí lo que más me gusta son los bailes, por eso que vengo acá a ver los bailes tradiciones. Me encantó, me encantó, de verdad. ¿Qué es lo que más le gustó de todo? No, me gusta que la gente tenga sus raíces, que le agradezcan, que saquen sus cosas, todos sus peces, no sé, me encanta todo de verdad, es súper lindo y rico también porque venden cosas para comer, está súper rico todo. Mi esposo, mi suegro, mis cuñados, familiares, muchos familiares, mis hijos sobre todo, y trabajan en el mar, van a la madrugada, a veces van a la jibia, llegan de madrugada, pero todo, todo bien, todo, todo. Claro, y contenta también porque se le honra para que la gente, para que los trabajadores y familias tengan un buen año en el mar. Sí, exactamente todo, todo, claro, sí. Así que, uy, hoy día estuvo precioso, y más con esta música. Antes, no sé, hace como tres años ya que se está dando esto, antes era San Pedro nomás, y siempre a su casa y ahora no vaya, más actividades, va a organizar la gente, así que todo bien.